Muchas personas me preguntan por esta época, ¿qué pueden hacer para asegurarse de que el próximo año sí van a alcanzar todas las metas que siempre han querido lograr? Y mi respuesta es casi siempre la misma. Las metas no llegan cuando las esperamos, sino cuando estamos preparados para recibirlas. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que hemos desarrollado un plan de acción para lograr dichas metas. Que nos hemos preparado, que hemos aprendido y desarrollado todas aquellas habilidades que sabemos que nuestras metas van a requerir. Que hemos puesto una fecha específica para su logro. Y más importante que cualquiera de estas cosas, que estamos dispuestos a comenzar a trabajar en esas metas ya mismo. No el próximo año, no después del primero de enero. ¡Ya! ¿Estás listo a hacer eso? Pues déjame un mensaje diciéndome cómo te has preparado para que el 2022 sea ese año en que tus sueños se van a hacer realidad.